Están los que ya escriben, pero no pueden vivir en estado de escritura. Y están los que sí logran el estado de escritura, pero no pueden plasmarlo en un proyecto publicable. El taller, me parece, debería estar dirigido a ambos. Hay lo publicable y hay lo impublicable. Y que el gesto radical no es tomar partido por uno de los dos, sino que el gesto radical es entender que hay los dos. Y que uno ya tiene que investigar los momentos y los procesos para no forzarse a un camino cuando en realidad tiene que pasar por el otro, digo yo. En definitiva, lo que se queda siempre abierta ahí es como la pregunta de qué mierda es la escritura, ¿no? ¿Por dónde pasa lo propiamente escritural? Lo que está siempre en juego, el problema que está siempre en juego, es el de hacerse un lugar de enunciación. El de hacerse un lugar en el lenguaje. 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 Gracias.